Jesús Calleja, bienvenido a casa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te ha dicho el taxista? Es verdad, cuando ha llegado todo el mundo me preguntaba, digo, no sé, ha ido una cierta alarma aquí. Sí. La verdad que ha sido de los momentos así duros en nuestra vida, pero bien gestionados. Jesús Calleja, la habéis estado viendo durante todos estos días en la 4, sabéis que se adentró el 1 de septiembre en la cueva más profunda del mundo, que es la conocida como Crubera Borolla en la República de Asia, os decía antes, eso está en el Mar Caspio, en el Cáucaso, pero... Mar Negro. Mar Negro, Mar Negro. ¿Y cómo fue la idea esta de irte allí? Mira, sabes que en Desafíos Temo nos gustan los retos complejos y sobre todo que haya exploración, y había algo muy importante, que nunca se había contado esta historia, y que nunca se había filmado la cima más profunda del mundo, y casi no se había filmado... ¿Cuánto mide? ¿La cima está...? Exactamente tiene 2.000... La cima, pasando todos los sifones hasta final, 2.197 metros de profundidad. Es una salvajada. 2.167 metros de profundidad. 2.197 metros de profundidad. Y bajaste hasta los 1.637. 1.637, 1.640 metros, bueno, íbamos a ir hasta el final, hasta los 2.080, antes de los sifones, y no había nada que lo impidiera, íbamos muy bien. Nos hemos quedado 400 metros literalmente del lugar, hasta que ocurrió lo que nadie preveía, una gota fría muy potente, es una gota fría, es como si te cae el cielo encima. Se pone a llover, sí. Más de 100 litros por metro cuadrado, pero en el Cáucaso. Entonces, aquellas montañas inmensas son como un gran colector, un embudo, que recoge todo el agua, y este agujero coincide que está en la parte más al fondo del valle y recoge todo ese agua. Entonces, eran millones y millones y millones de litros de agua. Es como cuando riegas y están las hormigas dentro. No, es como si riegas el campo de fútbol, un campo de fútbol, y tienes un sumidero en el medio, y todo el agua del campo de fútbol tiene que pasar por un sumidero así. Pues imagínate cómo se vive abajo en el fondo del sumidero. Nosotros lo hemos estado viendo aquí todos los días, ¿verdad? No lo perdíamos un día. Bueno, eso que habéis visto ha sido una progencia tecnológica, poder mandar imágenes en directo desde donde hemos estado metido, y filmar lo que al final lo hemos filmado, y contarlo en una situación verdaderamente difícil. ¿Quién filmaba? Porque tú tienes mérito todavía. Emilio Valdés y cámara de toda la vida. A mí le tienes más mérito que tú. Yo también llevo una cámara, ¿eh? ¿En el casco? No, y también llevo el casco y llevo una conmigo también. Es lo que tiene querer ser como en el circo. Es más difícil todavía, siempre. Ha hecho polo norte, polo sur, ha subido al Everest, ha montado moto, ha nadado, ha suciado con tiburones, y esto ha sido un viaje al centro de la Tierra. Realmente, Jesús, con todo lo que has pasado, con momentos difíciles, ¿esta ha sido la experiencia más traumática de tu vida? Bueno, primero te voy a decir, cuando hacemos algo lo hacemos con una coherencia. Aquí, lo más importante de todo es que solamente una vez, hace tres años, se encontró microorganismos vivos a esa profundidad. Y era una realidad de tal calibre que la ciencia, los científicos decían que no podía existir vida allí. ¿A partir de qué profundidad no hay vida? Pues, mira, la vida que he conocido estaba a 1.200 metros de profundidad y por debajo de esa profundidad no se había encontrado vida y los científicos decían que era imposible a 2.000 metros. Pero hace tres años solamente se encontró unos diez especies diferentes, un pseudoscorpión o unos como bichitos muy pequeños que no tienen ojos, pero era tan raro esa vida que incluso la NASA puso mucha atención a esta vida, porque puede ser la forma de vida que puede haber en Marte, que en el interior del planeta no tiene por qué estar en el exterior. Y hemos ido a sacar las segundas muestras después de tres años y vamos a intentar recoger más muestras de estos animalitos, extremófilos, se llaman antroglovios y extremófilos, y intentar relocalizar alguno nuevo. Y la misión lo cumplimos, porque pusimos unas trampas y con queso que trajimos de la tierra, le dejamos el queso de león, que olía muy fuerte, en unos botes con una trampa, y allí fueron los bichitos. ¿Y eso a qué profundidad? A 1.640 metros. Y además hemos traído una forma de vida que para los biólogos es muy emocionante, porque encontramos una colonia de mosquitos. Tú puedes decir, oye, es que se ha encontrado un mosquito. Sí, que se encontró un mosquito. Pues puede ser una larva que vino del exterior en el agua y luego eclosionó y como no tiene para alimentarse, nace y se muere. Espera, cuenta que si no... Pues hemos encontrado una colonia de mosquitos. Esto teníamos que hacerlo en muchos capítulos. Pero bueno, ¿cuántos días habéis estado metidos? ¿11? No, hemos estado creo que 10 días, 9 o 10 días tengo que hacer las cuentas. No lo sé muy bien porque ahí pierde la noción del tiempo. Y de los cuales... ¿Encontrasteis el día 1 de septiembre? Estamos en 1 de septiembre. Hoy es ya 14, o sea, 13. Pregunta bien, bueno, que es además... Yo no sé qué día salí ni qué día... Contraron un domingo y salieron un lunes, son 9 días. Un lunes a la noche casi al día siguiente. Por horas casi cerca de 10 días. Tú estabas arriba. Arriba, en superficie, sí. Oye, ¿y el primer día qué profundidad? El primer día fuimos descendiendo 700 metros, pero tienes que saber que una cima no solamente son pozos. Hay pozos gigantescos de 150 metros y hay grietas que se llaman diaclasas, que son grietas que en principio no se mueven, por eso se llaman diaclasas, que es la diferencia entre diaclasa y falla, pero que yo tengo que sacar el aire de los pulmones, hacer así y mil números para poder pasar dentro y luego ir pasando los equipos. O sea, pasamos estrecheces que casi no entramos. Luego pasamos gateras enanas y vamos bajando cascadas, agujeros de 50, 60 centímetros, 70 centímetros, por los que cae una parte de agua que tienes que ir sacando de la cabeza y raperas entre la agua. ¿A qué hora empezasteis a bajar? ¿Qué hora sería allí? Por la mañana. Por la mañana, ¿no? Por la mañana pronto, sí. O sea, vas pasando muchas trampas. Enseguida, ¿parais? ¿A qué hora parasteis? No, tardas 10 horas en llegar a 700 metros de profundidad. Es que 700 metros de profundidad son casi 7 giraldas. ¿Cómo bajavís? Con una cuela, bajavís a pulso. Sí, es un mundo vertical. Tú estabas en contacto con ellos desde arriba. Sí, se utiliza un aparato que se llama genófono, que es muy simple, que es realmente con un cable y otro de la tierra. Es un invento que han hecho ellos y se oye bastante bien. Y, bueno, es la manera de estar en contacto. Bueno, y la información de Quique fue la que nos... La comida que llevabais, ¿cómo la mantenías? Estos son rusos. Los rusos son máquinas y, bueno, pues... ¿Con quién ibas? ¿Ibas tú? Mira, Sergio García es un espérelogo que es probablemente uno de los mejores espérelogos del mundo. Es sevillano, español. Él es el que ha batido el récord. Él es el que maneja este equipo de rusos y es una delicia ver a este hombre trabajar. Y él, con su aplomo y seguridad, pues nos enseñó un mundo que hasta ahora desconocíamos. Y luego, pues gracias a él también salimos airosos. Sí, pero dime la comida. ¿Cuántos días estuviste sin comer nada, Jesús? La comida rusa, pues fruto. Yo llevaría un deshidratado porque pesa menos y todos llevan chorizos, alchichón, llevan sobre todo trigo sarraceno. ¿Trigo sarraceno? Dice que con eso ganaron la Segunda Guerra Mundial. Que eso da mucha energía. ¿Sabe que no te voy a contar? ¿Y qué comiste? Pues es un trigo con un salvado que tiene un sabor muy fuerte, pero muy energético y nunca se emoece porque allí hay 100% de humedad. Hay cero grados, entre cero grados y un grado. Y ese trigo aguanta todo. Entonces, examinábamos, comíamos y teníamos trigo sarraceno. ¿Y mear y todo eso ahí? ¿Cómo se apoya? Pues como en todos los sitios. Vas a una esquina y... Sí, pero si en esas estrecheces... Solo falta que tuviéramos que sacar la mierda en esta ocasión. Yo pregunté lo mismo porque soy muy ético. No, no, aquí se caga en esta esquina y es la destinada al baño. Pero curiosamente también están analizando que salen unos hongos gigantescos de lo que tú dejas allí que están trabajando en ellos porque yo apagaba la linterna y empezaban a brillar cosas fluorescentes. Y era que hay un hongo que debe venir en la ropa que ha encontrado también un espacio para vivir en estas redes y se está creando otra cosa nueva allí. ¿Y dormir? Dormir, dormíamos en nada. Llevábamos dos sacos, los uníamos, poníamos una telita por encima y nos metíamos tres dentro porque si no, no soportas el frío. Es 100% de humedad con 0 grados, 1 grado. Entonces, cayéndote el agua prácticamente continuamente tienes que dormir juntos. Me decías desde allí, perdona Jesús, que llegaste a estar tres días sin comer prácticamente nada. Cuando llegamos a 1.640 metros estábamos ya a 400 metros del final, de lo más profundo y regresar. Entonces el ataque era muy rápido. Desde aquí salimos, llegamos al final y subimos al siguiente campamento. Entonces llevamos nuestra comida para ese día y pensábamos que había más comida abajo y había gas y había cazuelas y había todo para trabajar porque lo habían dejado el año anterior. Pero hace un mes... ¿Cómo, cómo, cómo? Que lo habían dejado el año anterior. Sí, el año anterior, esta cueva trabaja Sergio es el director del equipo de Esperiología y entonces de un año para otro dejan el equipo, parte del equipo allí. Pero la sorpresa fue que cuando llegamos no había nada. Habían estado unos ucranianos hacía un mes y se lo llevaron todo. Entonces ya partimos de que no teníamos ni para cenar el día de la exploración final. Pues al final tuvimos que estar tres días y pico sin comer, pero te hablo de que con el... Por cierto, ¿cuánto has perdido? Vienes desgadito. Pues mira, me pesé ahora y me pese a 58 kilos pero ahora he engordado un poquitín. No, pero ¿cuánto has perdido? Del orden de 5 kilos. 5 kilos. Y cuando estáis a... No sé, que estabais a lo mejor a 1.400 o así es cuando empieza a llover, ¿no? No, estábamos a 1.640 cuando empieza a caer el diluvio universal allí. Solo te diré que estábamos en un sitio que no había ningún ruido porque allí no tenía que haber agua y en un segundo lo que vino encima fue tan descomunal que no nos oíamos a 10 centímetros. Era horroroso. Así que imagínate el escenario. Estamos atrapados detrás de un sifón que es la principal trampa de la cima. Un sifón es una gatera inundada muy estrecha que llevamos equipos de buceo y pasamos buceando que vamos pegando por las paredes con los brazos arrastrándonos con los equipos de buceo y en ocasiones tienes que quitarte cosas porque no cabes. Bueno, pues si pasamos por ahí en las condiciones óptimas imagínate cómo se puso aquello después de lo que cayó encima. Sabíamos que estábamos sellados por una puerta inaccesible que nadie nos ponía a ayudar. O nosotros regresábamos y nos salvábamos nosotros por nuestros propios medios o allí jamás llegaría nadie. Imposible. Y entonces psicológicamente estábamos a 1.640 en una ratonera pensando que a 1.410 tenemos un sifón que tenemos que pasar por nuestros propios medios y que además con la crecida vete tú a saber cómo ha quedado el agujero que lo mismo ha traído piedras y lo ha atascado. Entonces teníamos la incertidumbre de estará despejada la salida se vaciará este agua algún momento habrá llegado ya el otoño con las nieves en el Cáucaso y ya no hay solución o sea, ya no puedes salir de allí o sea, claro, tu cabeza además no sabemos por qué siempre piensa lo peor te pones en el peor escenario para encontrar salidas al peor escenario y no paras de trabajar y claro, la verdad que nos han sido una prueba muy dura en nuestras vidas pero nos hemos dado cuenta que estamos entrenados que sabemos gestionar los momentos muy delicados pero que el miedo existe ¿Pero cómo salís? No, miedo pasaríais todo, ¿no? Pasamos mucho miedo pero lo importante es no entrar en pánico porque si entras en pánico entonces lo único que quieres es salir de allí te precipitas y en el momento que sales del refugio en el que estábamos pues te vas a morir ahogado vamos, sin ningún tipo de duda